Otra vez Rambert, Garniero, viene para Gustavito López, hubo falta de Klausen de atrás, lo tocó a Rambert, este Gustavo... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Gustavo Adrián López! ¡Tres! ¡Racing cero! ¡Independiente dos! Vamos a ver, allí, detrás de Saralegui, Klausen queda en el camino, se va Gustavo López, antes de cruzar Costa, le pega abajo, el arquero que venía caminando para el otro lado, ve como la pelota se le escurre por debajo de su cuerpo, el zurdazo de López, no puede desviar Nacho González. ¡Escucho! Prieto, un centro, no me olvido, bárbaro Prieto, va Forlán a darle, Forlán a tirar del centro, cambiazo, ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, la peinó cambiazo, pelota trabajada y adentro, Independiente le gana el clásico por ahora, Racing 1 a 0, gol de cambiazo. 44 y fracción, y ese derechazo de Carrizo, no, derechazo no, si le pega con pierna izquierda, ¿a dónde vi la derecha? Desvía el defensor de Racing, la domina con la derecha, le pega con la izquierda. Ustari, tiene Agüero mano a mano con el número 15, que está defendiendo el 35, es Jaffer, mano a mano con Agüero, Jaffer y Agüero, Jaffer y Agüero, gana Agüero, se viene el segundo, acá la tiene el Kun, se viene el segundo, la tiene el Kun, se viene el segundo, el Kun y el segundo, ¡Gol! 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 De Independiente, otra vez, otra vez, Sergio Agüero, otra vez, el Kun Agüero, ahora, Independiente 2, Racing 0, el Kun, sí, el Kun, sí, el Agüero, para esta victoria de Independiente contra Racing, por 2 a 0. Fernández, por aquí el que aparece es Acuña, el partido se hizo de vuelta, Acuña, Calderón... ¡Gol! 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 Un Independiente 2, Racing 1. ¡Daleo! ¡Daleo!